Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy te traigo un haul y un sorteo internacional. Este sorteo lo hacemos de la mano de la empresa de papelería japonesa Stationary Pal. A continuación os voy a enseñar los productos que me han enviado y os voy a contar cómo participar en el sorteo de una caja como esta con más de 15 productos. Este sorteo es con motivo de la vuelta al cole y os voy a enseñar los materiales que me han enviado. Aunque no son de la vuelta al cole, pero seguro que os va a encantar. Fijaros el papel que trae la caja, aparte que viene con un olor como a perfume. Estas cositas, por ejemplo este osito, lo mandan de regalo. Esto no lo he pedido yo. Y dentro de esta, fijaros, un brochecito, viene en los trocitos estos de papel, vienen gomitas para borrar, broches, ahora os lo iré enseñando. ¿Veis? Aquí viene otra goma de borrar. Y esta pajita en color rosa la voy a utilizar para algún trabajo. Otra goma. Ah, no, esto no es una goma. Es un sellito. Ah, qué chulo. Mira, de corazón. La verdad es que esta empresa cuida al máximo los detalles. Porque estas cositas que vengan de regalo, la verdad es que me hace mucha ilusión. Esto lo voy a guardar para reciclarlo, hacer algún trabajo con él. Y os voy a enseñar las cositas que vienen dentro. Voy a sacarlas todas y os las enseño. Aquí hay otra goma. Aquí hay otra. Estas gomitas de osito. Fijaros qué monería. Ah, no, esto no es una goma. Esto no sé para qué sirve. Esto amarillo y un broche de Bart Simpson. Si alguna de vosotras sabéis para qué sirve esto, dejádmelo en comentarios. Porque la verdad que ya estoy un poco intrigada. Bueno, os voy a enseñar todo. Esto es lo que venía dentro de la caja. Y ahora os voy a enseñar cada una de las cosas por separado. Recordad que el sorteo viene una caja, como la que yo he recibido, pero con 15 productos sorpresa. Cuando llegue a vuestra casa vais a llevaros un sorpresón porque son todo cosas chulísimas. Para participar tenéis una semana. Desde el día 17 de septiembre hasta el 23 a las 12 de la noche. Y el día 24 elegiremos el ganador. Estos son dos packs de papel de acuarelas. Uno de 200 gramos y uno de 300. Como veis, viene engomado por las cuatro caras. Así que para despegarlo tendremos que meter una cuchilla o algo para sacarlo. Pero así, de esta forma, no se sueltan ni se pierden. Y este igual. Viene con este papel de protección. Una vez lo retiremos, tenemos el papel engomado. También tienen fundas protectoras para los lápices de Apple, para los Apple Pencil. Y yo me he pedido esta de color rosa. No la he probado todavía, pero tiene buena pinta. En esta ocasión he repetido esta libreta que ya la había pedido anteriormente. Porque tiene un tamaño muy bueno para llevarla en el bolso. Y es de hojas de puntitos, que es muy buena para hacer lettering. Lettering y yo incluso hago dibujos. Así que he repetido. Me gusta mucho el tamaño y la calidad del papel. También me han enviado estas pegatinas que sirven como adorno para la agenda o para el bullet journal. Esta de primavera. Esta de viajes. Esta de coches. Y motos. Y autobuses. Calcetines. Muchos calcetines de colores. Los minions. Frases con exclamación. Astronautas. Esta es de... Bueno, frases de lettering. De cafés. Esta que es de Japón. Son... Esta de objetos varios. La de los perfumes que me encanta. Que es súper bonita. Esta que creo que es de China. Cositas de China. Plantas, flores, árboles. Esta es de comidas. Y esta se llama vintage. Y es la última del paquete. Para terminar, os enseño algo de lo que tenía muchísimas ganas. Y bueno, lo he pedido. Estas acuarelas de la marca Pure Take. Y vienen en dos sets de colores diferentes. Ahora os voy a enseñar cómo pintan, que es una pasada. Y los colores que traen. Mientras tanto, mientras voy abriendo los paquetes, os cuento. La marca Stationary Palm organiza un sorteo en colaboración con mi canal. Este sorteo es con motivo de la vuelta al cole. Entonces, para participar, ¿qué tenéis que hacer? Pues lo primero, dejar un comentario. Estar suscritos a mi canal, a este canal. Y muy importante, tenéis que seguirme por Instagram. Os voy a dejar la cuenta. Mi cuenta de Instagram es elrincondeangela11. Os dejaré toda la información debajo del vídeo. Pasada una semana de la publicación del vídeo, hasta el día 23 por la noche, a las 12 de la noche hora española, elegiré al ganador. O elegiremos al ganador. Y se llevará a su casa una caja con más de 15 productos de regalo. Una caja sorpresa. Vivas donde vivas. Es sorteo internacional. Así que, si quieres participar, ya sabes, es muy fácil. Te dejo toda la información debajo del vídeo. Y como para participar, me tienes que dejar un comentario. Cuéntame, ¿qué tipo de acuarela te gusta más? Si la de tubo, si ha usado alguna vez acuarela, si te gustan estas que estoy utilizando, si has utilizado otra marca, en fin, lo que se te ocurra. Y ya vamos llegando al final. Os recuerdo que os dejo toda la información para participar en la cajita de descripción del vídeo, que es muy fácil y vais a tener una caja súper chula sorpresa. En fin, un besito, suerte para todas y para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 Gracias.